Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente tu servidor cuántico. El día de hoy te quiero mostrar cómo registrar un pago para los recibos por honorarios. Si tú has emitido un recibo por honorarios y no has registrado el pago, básicamente este ingreso es como si no se contabiliza, por lo tanto en tu DJ anual tampoco se va a ver reflejado. Es como que has realizado el servicio pero no has cobrado. Por lo tanto, es importante registrar los pagos. Para ello, entras a la página de la SUNAT, trámites y consultas, con tu clave SOL o tu DNI, en este caso ya entramos aquí con este contribuyente, entras a personas, si SOL, recibo por honorarios y aquí hay una opción que dice registrar pagos. Le das clic donde dice registrar pagos y te van a salir todos los comprobantes que tú has emitido y los cuales no se ha registrado el pago. Se hizo la emisión del comprobante pero todavía no se ha cancelado. Incluso vemos aquí algunos que son del 2017. Al cancelarlos va a afectar a la declaración jurada de esta persona para el 2018. En este caso los voy a cancelar como que fuera 2018 porque tú puedes, ahorita este video está siendo grabado en 2019 y eso es posible hacerlo. Por ejemplo, voy a agarrar y voy a pagar el número 6 que pertenece a diciembre del 2017. Ya colocas acá el número de recibo, das buscar, te aparece el concepto y la emisión que se hizo y acá colocas la fecha de pago. Ya estamos ahorita 21 de marzo 2019 pero yo lo voy a cancelar ahora el 3 de diciembre del 2018. Esto le va a afectar a la declaración jurada de esta persona del 2018. Entonces acá yo coloco efectivo por operaciones donde no existe obligación de bancarizar. Damos agregar, aceptas, incluso acá te menciona esa advertencia. No tener en cuenta que este registro puede modificar la declaración de ejercicios anteriores. Y luego aquí registran el pago, grabar información de pagos y ya estaría hecho el pago. Y hacen lo mismo con el resto, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá el número 8. Acá lo hacemos como el 8. Nos sale igualito con lo que saca. Vamos a hacer que todos se cancelaron en diciembre. Y todos se cancelaron con efectivo. Listo, agregas, aceptas y grabas la información. Y de esa manera, señores, ustedes pueden cancelar todos los comprobantes y ya estaría pagado y ahora sí puedes hacer tu dejo tanual y estos ingresos se van a reflejar. Mientras tú no los canceles, es como si todavía no existieran. Solamente se van a tomar en cuenta los que hayan sido cancelados porque es un ingreso ya consolidado. Bueno, espero que este video te haya servido de utilidad. Para ponerlo en práctica, recuerda que estamos dando talleres full day completos de 10 horas en una estructura muy interesante. Si deseas información sobre los talleres gratuitos y los pagados, en la descripción de este video vas a poder encontrar un enlace para que nuestro equipo se comunique contigo y te dé toda esa información. Muchísimas gracias, recuerda suscribirte a nuestro canal si estás viendo este video por algún otro medio que no sea YouTube y también seguirnos en nuestra fanpage de Cuántico Corporation, Acción Financiera y José Manuel Trabajal Cuántico. Se despide tu servidor cuántico. Hasta una nueva oportunidad.